Como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo Como ese perro traidor que muerde a su propio dueño Así, así, así volviste Como las ratas inmundas cuando se hunde el barco Con la cola entre las patas A la vez las tirajas del mesón Queriendo saciar tus porcinas pasiones Te extraviaste en mundos de perdición Y expusiste tus viles miembros a todo tipo de paganidades infrahumanas Y hoy venís con el cuerpo derrumbado por los excesos Ya no me mires con esa cara de perro que volteó el plato Para ti no hay dulce calidad Ni siquiera las algas roban los puercos Cuerca Puerca 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 Como la puerca lavada Que vuelve a revolcarse en el cielo Como ese perro traidor Que muerde a su propio dueño Escupiste las sábanas de cera Bordiste la mano que te alimentó Y ahora pretendes volver ¡Ja! ¡Tuerca! Pero ¿sabes qué, Puerca? Para ti ya no hay dulce cariño Y en mi establo ya no hay lugar Para vacas viejas y gordas como tú ¡Puerca, Puerca! ¡Puerca! ¡Puerca, Puerca! ¡Puerca, Puerca! ¡Puerca, Puerca! ¡Puerca, Puerca! ¡Puerca, Puerca! ¡Puerca, Puerca, Puerca! ¡Puerca, Puerca! ¡Puerca, Puerca! ¡Puerca, Puerca! Gracias. Gracias.